Música Sucedió de la manera en que yo menos lo esperaba Le di mi amor, mi comprensión a manos llenas Aún no entiendo que hice para merecerlo Yo fui impresa de una loba que se disfrazó de oveja Cuanto menos lo esperaba por la espalda Me clavó una apuñalada traicionera Ella en mi cara, su corazón a otra persona le entregaba Yo fui tonto al pensar que ella me amaba Que tristeza me he quedado sin palabra Disculpe señor, yo no pensaba que usted me la quitaría Se llevaría su sonrisa y mi alegría Y esos ojos tan hermosos que ella tiene Disculpe señor, usted me la arrebató de entre mis brazos Se llevó lo que algún día yo quise tanto Y me dejó sin nada Y esto es veredad Y en mi cara, su corazón a otra persona le entregaba Yo fui tonto al pensar que ella me amaba Disculpe señor, yo no pensaba que usted me la quitaría Se llevaría su sonrisa y mi alegría Y esos ojos tan hermosos que ella tiene Disculpe señor, usted me la arrebató de entre mis brazos Se llevó lo que algún día yo quise tanto Y me dejó sin nada